Bueno, estamos en la salida principal del centro de exámenes y os voy a enseñar el recorrido exacto que hicieron dos alumnos que se examinaron ahora en septiembre. Vamos a ver primero el primer recorrido y luego ya en otro vídeo os pondré el que hizo el segundo alumno que iba después. Lo hizo por la zona de Móstoles, escrito la que más nivel tiene. Y acordaros aquí, pues en esta gloria, que os van a decir si va hacia Móstoles, os va a decir dirección Móstoles. No os confundáis con la que pone Móstoles Tecnológico, que es la segunda salida. ¿Vale? ¿Veis? Esta pone Móstoles Tecnológico, pero no es la salida, ¿vale? Es la última, la del puente. En esta gloria, acordaros de poner tercera, que es muy grande. Y aquí ya señalizáis. Y como entramos por la izquierda, pues siempre que se pueda nos cambiamos al carril derecho. Si no se pudiera, entramos por el izquierdo y luego ya en la glorieta buscamos cambiarnos a la derecha. ¿Vale? Como le dijo Móstoles, es la segunda salida, ¿vale? Acordaros que es la segunda, esta primera, ¿no? Esta es la salida de Móstoles Tecnológico, ¿vale? Cuidado al salir porque hay dos carriles y soléis iros un poco al carril de la izquierda, ¿vale? Despacio y que tracemos bien. A este primer alumno, pues... No suele ser normal, aunque a veces sí lo hacen algunos examinadores, pues le hizo todo el examen por poblado. O sea, no salió nada a carretera. Y acordaros, si nos dicen nada, que no le dijo nada, nada, pues continuáis de frente. ¿Vale? La segunda salida. Aquí tampoco le dijo nada, así que hay que continuar de frente. Vale, le hizo subir, pues toda esta calle hacia arriba. Y luego girar, pues un poquito antes. Si se veis todo de frente, vais a salir a la glorieta partida que hay arriba de Móstoles, ¿vale? Que os liáis mucho, pero bueno, no llegó hasta ahí y le hizo entrar hacia la derecha, que es lo que vamos a ver ahora. Esta glorieta siguió de frente también. Acordaos de bordear bien, que no la hagamos recta. Y ya en esta glorieta le dijo la primera salida. Cuidado con los peatones, que aquí se ve poco. Mirar de lejos siempre para verlos en la acera. Vale, y todas estas caídas, pues acordaos que es de 30. Aquí le dijo la derecha. Y como son cedas de poca visibilidad, los hacemos en primera siempre. Ahora, aquí le dijo de girar a la izquierda. Así que señalizamos y hacer bien el giro en L, que no invadamos nada el carril en el sentido contrario. Y a la izquierda otra vez. Y aquí ya veis que tenemos otro cedas, pues que tiene poca visibilidad. Vamos bajando velocidad y aquí cuando estemos a punto de llegar ponemos la primera. Miramos bien a los dos lados y continuamos. Y aquí ya volvemos a salir a la glorieta de antes y le hizo bajar otra vez hacia la izquierda. Vale, aquí le dijo la tercera salida. Y aquí le dijo la tercera salida. La glorieta, pues le dijo que cogiera la salida que tenemos al lado izquierdo. Ahora le dijo de girar a la derecha. Y aquí le dijo la tercera salida. 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 Y al fondo en la calle de ahí abajo a la derecha también. Vale, este es otro cedas, veis que no se va a ver bien, que encima hay un paso de peatones, así que bajamos velocidad y en primera. Y controlar sobre todo las distancias laterales, ya que se suspende mucho por eso, siempre más cerca de la línea que de los coches. Y en esta alboleta le dijo la salida que tenemos al lado izquierdo. Vale, y que cogiera la calzada central. Y como veis, pues ahora, antes hemos empezado subiendo toda esta calle y ahora estamos volviendo otra vez, pero hacia abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ahora ya le dijo que girara a la izquierda cuando se pueda. entonces os cambiáis de carril y comprobar esta calle no es prohibida la entrada pero la línea está doble discontinua, nos prohíbe girar, así que mucho cuidado con eso es esta que tenemos aquí fijaros en las marcas viales y señalizamos como no viene nadie de frente nos da tiempo a girar así que sin detenerse y aquí esta es la zona que está prohibida pues totalmente a las autoescuelas dando clases prácticas pero en examen si se pueden meter aquí le dejo de girar a la izquierda vale, mucho cuidado con esta curva que tenemos aquí que es de doble sentido y es súper cerrada vale, puede venir un coche así que con mucho cuidado si viniera uno yo os aconsejo que os detengáis le dejáis pasar y luego ya continuáis, vale, porque veis que aquí y dos a la vez complicado y aquí otro ceda que no se ve pues en primera todos vale, muy despacio nos aseguramos bien a los dos lados antes de entrar aquí lo dijo a la izquierda aquí lo dijo a la izquierda ahora lo dijo a la derecha y ya en el siguiente semáforo le dijo a la derecha vale, aquí al girar comprobar siempre el siguiente semáforo que ahora está, ahora mismo está rojo muy despacio y como ya está intermitente continuamos pero mirad porque como no miréis y este rojo pues lo vais a pasar en rojo y os van a suspender y ya en esta calle pues ya hizo estacionar a la luna vale, vamos a buscar un hueco por aquí lo metemos y ya terminamos este vídeo y ya en otro vídeo os enseñaré el segundo el recorrido que hizo el segundo alumno vale, vamos a acabar por aquí por aquí por aquí ya lo hizo estacionar acordaros que tenéis tiempo de sobra vale, tenéis dos minutos para meter el coche y buscaros siempre vale, este es un sitio pues un poquito justito vale, pero os dejan elegir así que si veis el sitio justo os lo pasáis y buscáis uno más grande vale, pues ya terminamos aquí el vídeo y ya en otro subiré el recorrido que hizo el segundo alumno desde aquí